Lo que quiero comentarles es que ya se están haciendo los trámites para que un avión de la Fuerza Aérea traslade a mexicanos que están en el Perú. Ya hay condiciones para que se pueda llevar a cabo este traslado. Ahora, mañana lo va a explicar el secretario de Relaciones. Lo otro, también él va a informarles, pero no hay hasta ahora más información. Es que la presidenta de Perú, Dina Boluarte, había hecho ya esta confirmación de que México ya otorgó el asilo y que se estarían iniciando ya estos trámites. Esa es información que surge también ahí en Perú, que se confirma allá. Sí, pero va a depender del presidente Castillo, porque él va a aprobarlo, a solicitarlo. ¿Todavía no se confirmó por parte de él a las autoridades mexicanas? Se hizo una solicitud, pero se lleva a cabo un proceso, se le tiene que preguntar si él está de acuerdo. Si él lo desea, nosotros tenemos las puertas abiertas de México para el presidente de Perú, para su familia, para todos los que se sientan acosados, perseguidos en Perú, porque esa es nuestra tradición de política exterior.